Si te ves algún día agobiada Si de penas te sientes ya cansada No te olvides que tú eres mi amada Búscame, búscame Si la dicha no ha ido a tu lado Y una cruel decepción te ha agotado Y en acabar tu vida has pensado Búscame, búscame Yo seré para ti el refugio Cuidaré de que sientas alivio No haré nada que hierra tu orgullo Búscame, búscame Tú lo hiciste por mí cuando andabas Como un loco sin fe y así nada Hoy presiento que estás maltratada Búscame, búscame Que seré como el nido soñado Donde hallarás amor el que has soñado Donde se desvanece el pasado Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Gracias.